¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Acaba de empezar el partido de Barcelona con tal Getafe 0 a 0 Xavi ha dado descanso a la ninja mal y a Pedri Ojito que el partido va a ser muy físico ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Lewandowski, tío, bien! ¡Bien! Minuto 7 del partido, el Getafe ya está presionando arriba Me sorprende un poco, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Balones buenos! ¿Esto para quién? ¡Cuidado con los contragolpes! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Pero tío! ¡De Jong! ¡No se puede perder dos balones ya consecutivos al lado del área! ¡No se puede perder tantos balones! ¡Ahora entiendo por qué lo llamó su compatriota cartero! ¡No suelta el balón, tío! ¡No suelta el balón! ¡El de Jong este, macho! ¡Suelta el balón! ¡Joder! ¡Es que tiene el balón atado al pie, de verdad! ¡Aquí lo entiendo! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, Joao! ¡Buena, Joao! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Venga, suelta la de Jong, coño! ¡Pero esto qué es! ¡Este, este, tío! ¡Esto qué es! ¡Es que de verdad, tío! ¡Cómo exagera! ¡Que parece Maradona! ¡Juega con las manos! ¡Vamos! ¡Un poco de pie, un poco de manos! ¡Hostia! ¡Estamos regalando aquí balones! ¡Cago en la puta! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué estés, tío! ¡La manía ese de jugar con los pies al lado del delantero! ¡De rival! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, vamos, Joao! ¡Vamos! ¡Está de encuentro bastante igualado, eh! ¡Minuto 13! ¡Bastante igualada esta la cosa! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que ganar hoy! ¡Hay que ganar! ¡Venga, De Jong! ¡Suéltala! ¡Así! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me gusta Kubarsi, tío! ¡Me gusta Kubarsi! ¡Coge el balón y lo suelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Minuto 16 del partido! ¡Y Lewandowski no ha recibido ningún balón! ¡Cómo va a marcar! ¡Cómo va a marcar Lewandowski! ¡Si no generamos absolutamente nada! ¡Es que estoy flipando, de verdad! ¡Estoy flipando con el juego del equipo, tío! Luego viene Xavi y te dice ¡No, estamos generando bien! ¡Estamos no sé qué! ¡Estamos jugando un partidazo! ¡Vamos! ¡Su propio mundo! ¡No toda la temporada, sí! ¡Vaya mierda, tío! Un delantero como Lewandowski Que estaría ya con 20 goles Un otro equipo que genera más que nosotros 16 del partido y nada Un solo balón para Lewandowski Ni uno El tío tiene que bajar hasta el centro del campo A matarse Por los centrocampistas y defensas Ocrujen a golpes Y nada Luego lo criticamos Lewandowski está viejo Lewandowski está mayor Está acabado No ha acabado, no Ha acabado está Xavi El equipo no juega nada Te jodí, tío ¡Sí, tío! Bien, bien Quiero gente como tú del Barça Quiero gente como tú del Barça Chavales que de verdad sienten el escudo, coño ¿Cómo la sacó el chaval, tío? Era gol Era gol de Borja, vamos Era gol Era gol seguro Seguro Vaya pedazo de defensa tenemos, tío Los chavales dejando la piel Dejando la piel A ver, a ver, cómo va a ser mano, tío A ver, cómo va a ser mano, tío Cómo va a ser mano Ah, no, ese escudo Ese se gira Se va a cortar la mano, tío No hay nada ahí Espero que no pite penalti Esperemos que no pite penalti Un D, tío Buen balón Vamos, Rafinha No la falles Gol Vamos Buena, tío Venga, Rafinha Así Para que paguen por el 80 millones o 100 millones en verano Bien, bien, bien Así Así Para que saquen la cartera en verano Así me gusta, tío Vamos Vamos Por fin, Rafinha Por fin, tío Por fin Por fin Por fin Te costaste casi 80 millones, tío Bien, bien Vamos, vamos, vamos No, tío Yo a Félix No Que de verdad, tío Ha tenido huevo Regateando en el área Regateando Regateando Pelé Qué increíble, tío Increíble Tiene tanta confianza Asimismo Que ser un poquito más ¿Eh? Ser un poquito más humilde a veces ¿Eh? Luego la pierdes y te pintan la cara Ojito que el Getafe está jugando con la defensa muy adelantada Es algo que me ha sorprendido muchísimo Hemos acusado al Getafe de que puede el autobús Y hoy, pues, estamos viendo todo lo contrario De hecho, el gol de Rafinha, pues, viene con esa asistencia de Koundé Que se aprovecha de la defensa del Getafe Que está muy adelantada, ¿eh? Es algo que me ha sorprendido muchísimo Uy, hostia Lo que acaba de fallar Yo a Félix, tío No, no, Joao No, 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 tío Esa no la puedes fallar Esa no la puedes fallar Para continuar el Barcelona Esa no la puedes fallar Lo siento Esa no la puedes fallar 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 Esa no la puedes enchufar, tío Si eres un crack, de verdad Lo siento Otra vez, Joao, tío Otra vez, Joao Es que está hoy, vamos Está flojo Joao hoy, ¿eh? La verdad es que Joao Félix está muy flojo hoy, ¿eh? Bastante flojo, tío Hoy, 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 hoy Lo que ha fallado, tío Por estas cosas Por estas cosas A mí Rafinha no me convence, tío Por estas cosas A mí Rafinha no me convence Y ojo No quiero que Xavi Lo pone antes que la niña mal, ¿eh? Para cortar la proyección al chaval, ¿eh? Ni de coña, ¿eh? Rafinha, lo que hay que hacer Es sacar lo máximo por el verano Muchas gracias Gracias por los servicios prestados Y hasta luego Bueno, hasta luego, no Adiós y suerte No la falles, Rafinha Ay, 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 ay Sácalo 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 Y pon al chaval Y a mí ya mal Sácalo Hostia, qué malo, tío Hostia, qué malo Me cago en la hostia, tío Ha marcado un gol Y ha fallado Dos clarísimas Clarísimas Que podemos haber sentenciado el partido Ya está, final Final de la primera parte Ojito A estos dos ocasiones clarísimas Falla de la Rafinha Ojalá No nos arrepentimos de eso, ¿eh? Ojalá Gol, 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 gol Gol Vamos Ahora sí Spectacular jugada, tío Bien Vamos Qué asistencia de Cubarsi Venga Tercero Ah, Rafinha ¿Quién si no? Gol Vamos Pero vamos Rafinha la pierde otra vez O sea Estoy increíble con Rafinha, tío Bien Me gusta Me gusta el Barça hoy Este Barça Sí que me gusta Así sí Así sí Minuto 76 del partido Le encuentro prácticamente sentenciado Y Xavi por fin Da entrada a Vito Roque Pero Para jugar en la derecha El otro día A la izquierda Ahora en la derecha Me parece que no es el sitio el chaval La verdad es que Hoy estoy contento Menos con el tema de Vito Roque Vamos Buena, tío Vamos El cuarto Vamos Vamos Cuarto de Fermín Por cierto, la pareja de centrales El chaval de la cantera Cubarsi con Araujo Espectacular De 10 Espero que Xavi No experimente más Y sobre todo No la cambien Los partidos importantes Que vamos a jugar esta temporada Y más En el partido de vuelta Que tenemos Contra el Napoli Final del partido Victoria del Barça Por 4 goles a 0 Por 4 goles a 0 Ante el Getafe Muy buen partido del Barça Que ha sido superior Al equipo madrileño Hay que seguir así Y este es el camino Y este es el camino sobre todo Para intentar todavía Luchar por esta liga Aunque es muy difícil Pero sobre todo Llegar lejos en la Champions League Muchas gracias amigos Fuerza Barça Y nos vemos en mi próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo